Ahora sí a enfocarme en mis proyectos. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Rosángela Espinosa se pronuncia tras eliminación y asegura sentirse libre y mejor consigo misma. La popular Barbie peruana fue eliminada de estas guerras tras perder ante Patricio Parodi y Alejandro Pina, quienes también estaban sentenciados. Mediante su cuenta de Instagram, Rose manifestó a sus seguidores sentirse tranquila y feliz después de su salida de Esto es Guerra. Me siento bien, ya finalizó esto, tengo que tomarlo de la mejor manera. Ahora a enfocarme en mis proyectos con la bendición de Dios. Acotó. Por otro lado, dejó en claro que no lloró para nada porque ya sabía lo que se venía. Veamos a continuación las fuertes declaraciones de la Barbie peruana. Mi gente, aquí estoy. Para lo que me están preguntando cómo me siento. Primera vez en mi vida. Que me siento tan bien. O sea, ya finalizó esto. Y hay que tomarlo de la mejor manera, más madura. ¿Llorar? Yo ya lo sentía, ya lo sabía. Estoy tranquila. Ahora a enfocarme en mis proyectos. Sé que me irá muy bien con la bendición de Dios. Estoy muy agradecida, mi gente, por su gran cariño. Estoy tranquila. Miren, estoy tranquila. No he llorado, ¿eh? No he llorado. Estoy tranquila. Para los que piensan que esto ya está listo y que... No, no, no. Así que ya soy libre. Libre. Libre soy. Ahora sí a enfocarme en mis proyectos. Y yo siempre voy a estar agradecida. Porque ya cuatro años. Cuatro años. Y no siempre también voy a seguir... Como guerrera o combatiente. Muchas gracias, mi gente. Pero igual no... Se olviden que tengo mis redes sociales. Vamos a estar más en contacto con lo de mi academia de baile. Mi empresa. Y se vienen muchas cosas más. Ahora voy a tener más tiempo. Para dedicarme a lo mío. A lo que me gusta. ¿Y ustedes qué opinan de esta eliminación? ¿Realmente se tuvo que ir Rosángela Espinosa? O Rosángela Espinosa ya sabía que sería eliminada. Ahora se va a enfocar en su academia de baile. ¿Por eso se salió Rose? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse. Y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.